¿Qué es la transformación digital? Algo que la pandemia trajo y que va a durar mucho más allá de la pandemia es la transformación digital. Es la necesidad de que tu negocio se tecnologice y pase a estar en el mundo del e-commerce. La palabra omnicanalidad hace referencia a la necesidad de estar en múltiples canales simultáneamente. Eso no quiere decir que en el futuro vas a dejar de vender en tu local, a través de boca a boca o a través del teléfono. Pero sí quiere decir que la presencia y la necesidad de estar presente en el mundo del e-commerce va a ser fundamental. Tal vez antes de la pandemia un porcentaje pequeño y hoy es un porcentaje relevante. Bueno, ese porcentaje relevante va a ser cada vez más relevante durante y después de la pandemia. ¿Qué quiere decir tener presencia en e-commerce? Quiere decir básicamente tener una presencia visible, real y transaccionable en los principales canales de comercio electrónico. Esto quiere decir tener presencia en Instagram, en Facebook, tener presencia en Twitter, tener presencia en todos los canales de venta de terceros que son plataformas que ofrecen a pymes como la tuya poder ofrecer sus productos o servicios de manera digital. Y también quiere decir tener tu sitio de Internet. No porque tu sitio de Internet vaya a ser una fuente de gran comercio electrónico, pero sí porque es lo que te va a dar la identidad, de alguna manera la presentación en sociedad de que existís en el mundo digital. 80% de la gente que compra en el mundo offline, fuera de Internet, antes entró al mundo online a buscar o elegir ese producto para ver qué es lo que quiere comprar. Por lo tanto, el mundo del e-commerce y tu necesidad de estar presente en el mundo del e-commerce es algo que vino para quedarse y que va a convertirse, ojalá, en un gran diferenciador para tu negocio a mediano plazo.